Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Málaga. Vamos a jugar hoy tres partidos de liga francamente importantes y estamos a la espera de conocer nuestro rival de la final de la Copa del Rey. A ver si podemos hacer esa final en directo. Sería increíble conseguir una final de Copa, celebrar el título en directo. Bueno, si no la conseguimos, pues nada. Si es el Barcelona, que me da a mí que va a hacer el Barcelona, pero todavía no es seguro, no se sabe. No hay día de fecha, no hay fecha de final. Además, la final suele ser al final de la temporada, más o menos. En cuanto lo sepamos, lo veremos. Hoy vamos a jugar tres partidos complicados contra la Real Sociedad, contra Las Palmas. Primero la Rosaleda, los dos, y luego fuera en el campo del Celta. Así que vamos a ver las mejores jugadas de este Málaga-Real Sociedad. Ahí las tenéis. Bienvenidos a la Rosaleda, bienvenidos al campo del Málaga, donde vamos a jugar un partido contra la Real Sociedad. Un equipo que toca bien la pelota, que sabe jugar bien al fútbol. En la realidad me está gustando mucho. Y un partido importante. Ya sabéis que estamos ahí en la Liga, que si primero, que si segundo, que si empatado a punto con el Madrid. Estamos peleando por la Liga. Y yo creo que hoy, si conseguimos algún punto, podemos ser primeros en solitario. Creo que sí, pero hay que esperar, hay que ver si el partido se da para ganar o no. Ojito que ha vuelto Rashford, pero todavía no está. Sigue estando algo tocado y yo no lo voy a poner hasta que no esté totalmente recuperado. Vamos a ver el partido y si podemos ofrecer las mejores jugadas y podemos hacer un buen fútbol. Cuidado, cuidado, esa jugada peligrosa y buena parada de la FON. Buena parada porque la jugada tenía una pinta increíble de gol de la Real, eh. Fijaros ahí, ya faltaba y bueno, vaya parada que hace la FON. Increíble nuestro portero, cómo mejora, cómo progresa y cómo para. No, tío. Justo la otra buena parada de la FON, pero ha ido justo al jugador de la Real. Y Yarramendi, Yarramendi nos mete el gol. Qué fastidio, tío. Qué fastidio, pero bueno, estamos ahí que no queremos ponernos primeros, eh. Cuando tenemos que ponernos primeros, siempre pasa algo. Contra el Villarreal empatamos de milagro y ahora se nos adelanta la Real. Fijaros cómo se le ha quedado la pelota ahí muerta. Nadie la despeja y Yarra bate al portero del Málaga. Venga, chicos, vamos a ver si vamos a concentrándonos. Estamos en la Rosaleda. Hay que ganar como sea. Bueno, chicos, va a terminar la primera parte de un momento a otro. La Real, la verdad, que está jugando un gran fútbol aquí en la Rosaleda y no me está haciendo nada fácil. De hecho, vamos perdiendo el partido y no hemos tenido muchas, muchas oportunidades. Vela por banda y Yarramendi en el mediocampo están jugando francamente bien. A ver si ya en la segunda parte podemos hacer nuestro fútbol. Uf, vaya mano de la Fon que saca esa pelota. Madre mía, chicos, madre mía, cómo está el partido. Y termina la primera parte, chicos. Una primera parte mala del Málaga, pero muy buena de la Real. Fijaros cómo han sido superiores en todo, ¿no? En todo han sido superiores en todo. En tiros, en tiros a puerta, en posesión de la pelota, en todo. Han sido superiores en todo y no nos queda otra que mejorar para la segunda parte si queremos sacar algo positivo y ponernos líderes de la Liga, que parece que se nos resiste, ¿no? Vamos a ver... Y ese tiro sale fuera. El Málaga lo intenta como puede, pero la Real está haciendo un partido chapo, ¿eh? Un partido de chapo. ¡Vamos! ¡Oh, tío! Pensaba que íbamos a meter el gol. Sandro, lo que ha fallado, tío. Estamos asando de menos ahí a Rashford, ¿eh? En esa jugada la tiene Rashford y la clava. Lástima, chicos. Lástima porque ese era el 1-1. No muy merecido, pero sí... sí válido. Buena jugada, Johnny. Buena jugada, Johnny, por banda. Está a punto de terminar el partido. Hermana, quiere hacer alguna jugada. Buena jugada, Johnny. ¡Ojo, Johnny! ¡Ojo, Johnny! ¡Sandro! ¡Oh, tío! Venga, todavía no ha terminado la jugada. Puede tener rica, rica, rica para... Vamos a ver, Johnny. Johnny busca hueco. Busca a Sandro, puede rematar. No, bueno, qué patada nos han pegado ahí, ¿eh? Qué patada nos han pegado ahí. Esto está a punto de acabar y el Málaga va a perder el partido de la Rosaleda. Ya hacía tiempo, ¿eh? Yo creo que... no sé si hemos perdido alguno. Final del partido. Derrota del Málaga en la Rosaleda. Complicado, complicado partido. Pero bueno, tampoco es que la Real empezó muy bien. Metió el gol, pero tampoco es que haya hecho grandísimas cosas. Pero nosotros tampoco hemos sabido empatar el partido. Partido yo creo que bastante igualado. Quizás la primera parte han sido superiores ellos. La segunda, más o menos igualado. Pero una derrota que nos sabe mal. Nos sabe mal porque podíamos habernos puesto líderes desde la Liga. Pero ya sabéis, chicos, con los suplentes, los titulares, con tantas lecciones, está siendo muy complicado. Nos está poniendo a prueba el juego. Nos está marcando desafíos. Y por ahora, fijaros, los dos con 21 partidos tenemos 47. No está nada mal. Estamos primeros, igualados con el Madrid. Ojito, que el Atlético de Madrid tiene un partido más ya. Y tiene 42. No está tan lejos, ¿eh? No está tan lejos. Y vamos a avanzar el tiempo, chicos, hacia el siguiente partido. Que va a ser un partido de la Rosaleda de nuevo contra las Palmas. Vamos a ver Pablo Forlán, que agradece al míster que lo ponga. Fantástico. Y contra las Palmas vamos a jugar con... Lo tengo por aquí apuntado. Contra las Palmas lo tengo... Vamos a jugar con los suplentes, ¿de acuerdo? Así que... Ojito con los suplentes, que no está Wellington, que está lesionado. Vamos a ver si con los suplentes podemos ganar en Liga, que llevamos una racha regular. ¿Vale? Se están notando mucho las lecciones. Porque primero fue el empate contra el Villarreal. Ahora, ¿no? Sí, sí, fue un empate contra el Villarreal. Ahora una derrota contra la Real. Estamos un poco en Liga, despistados. Pero por lo menos estamos en la final de la Copa del Rey. No se os olvide. Y estamos ahí arriba peleando por la Liga. Así que yo creo que tampoco vamos mal, ni mucho menos. Bueno, hoy os dejo con las mejores jugadas de este Málaga, las Palmas. Bienvenidos a la Rosaleda. Bienvenidos al campo del Málaga, donde vamos a recibir a las Palmas en Liga. Y tenemos que cambiar esta racha un poco negativa, porque hemos tenido un empate y una derrota. Tenemos que resurgir. No sé si no va a ser fácil, porque las Palmas es un equipo similar a la Real, al Villarreal. Toca bien la pelota. Son equipos que no me vienen tan bien. Porque, bueno, suelen ser difíciles que pierdan la pelota. Así que vamos a ver si podemos conseguir una victoria en la Rosaleda que nos remonte de nuevo en Liga. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Vamos allá. Cuidado, cuidado, eh. Cuidado. Vaya parada de la Fon. Un error ahí de la defensa. Y se ha quedado solo el jugador de las Palmas. Fijaros. Y ha faltado, bueno, ha faltado que... Esa mano de la Fon. Lo que ha faltado, menos mal. Menos mal. Vaya parada de Javi Varas. Vaya para donde Javi Varas. Se nos quedó la pelota propia ahí para disparar. Y Pablo Forlán, fijaros qué mano, mete el portero. Y evita el 1-0 del Málaga. Ese pase es bueno para Henry. Henry, línea de fondo. Henry puede centrar la pelota. La centra, segundo Palo. Remata de cabeza y sale fuera. Vaya remate de Pablo Forlán, que no es lo suyo. Remate de cabeza. Qué pena, tío. La cabeza le venía perfecto para rematar, pero claro. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, chicos. Se va a acabar la primera parte. 0-0 en la Rosaleda. No somos capaces de meterle un gol a las Palmas. Y claramente estamos notando la baja de Rashford. Rashford resolvía los partidos. Ahí está el final de la primera parte. Rashford resolvía muy bien los partidos. Y ahora se nos está notando que de cara a puerta nos cuesta. Nos cuesta más su velocidad. También la echamos de menos. Pero bueno, fijaros. Vamos a tener que sacar... Bueno, voy a empezar la segunda parte y luego cambio a Antiveros. Está ya muy cansado y no quiero que seleccione. Arranca la segunda parte, chicos. A ver si podemos conseguir tres puntos aquí en la Rosaleda. Ese pase es bueno. Vamos a ver, Mariano. Vaya parada del portero, tío. Vaya parada de Javi Varas. Vaya paradón. Fijaros qué buena. He tenido que tirar rápido porque se me echaban ya encima los centrales. Si nada, se resiste. Se resiste las palmas a salir aquí goleado. Esa buena jugada. Vamos a ver, Castro. Castro. Y va a parada del portero de nuevo. Estamos empezando bien la segunda parte, pero no acaba de entrarle gol. Vamos a cambiar a Antiveros porque está muy, muy cansado. Y yo creo que de aquí al final se lecciona seguro. Vamos a meter a Tia Duní. Yo creo que... Sí, vamos a meter a este para no cansar a los titulares que luego hay otro partido más. Así que es importante. Eso sí. Métela, métela. Métela, madre mía. Madre mía, que no entra. Que no entra la jugada. Pero increíble, increíble. Todos los rebotes. No hay manera de meter el gol. Y esa es la jugada resumen del partido, creo yo. Es la jugada que resume el partido. Esa jugada... Y no va a llegar. No va a llegar el jugador del Málaga. Y vamos a empatar, tío. Vamos a empatar otro partido. Llevamos una racha sin duda complicada. Pero bueno, ya sabíamos que la liga no íbamos a ganar la... Ojo, ojo. Bien, bien. Termina... Sí, termina el partido. Cero, cero, tío. Cero, cero. Cero, cero. Contra las palmas. Derrota y empate, ¿no? Derrota 1-0 contra la Real. Y ahora en 0-0 contra las palmas. Sin duda estamos en un momento de crisis. Pero bueno, fijaros que en este momento hemos empatado cero. Pero hemos llegado bastante, ¿no? Hemos llegado bastante. Y yo creo que no era problema de... Sino simplemente que el partido no se da para meter goles. En la Real fue superior y nos ganó por la mínima. Bueno, es un vídeo complicado. Es un vídeo en el que estamos sufriendo bastante. Fijaros en Madrid, como tiene un partido más y tiene más puntos. Ahora sí que está primero. Está ya el Atlético Madrid a 6 puntos nuestro. Igual que el Valencia. Necesitamos en Liga ganar sí o sí, ¿eh? Si no, se nos empieza a complicar las opciones. Vamos a simular los entrenamientos. Y chicos, se está complicando. Vamos a jugar ahora en Balaidos. Sin lugar a dudas un campo muy complicado. Y además, bueno, menos más que lo vamos a jugar con los titulares. Y a ver si ya puede volver Rashford. No lo sé. Vamos a avanzar hasta el día del partido contra el Celta. En Balaidos. Bueno, rechazamos las elecciones. Ya sabéis que no estoy interesado ahora mismo. Y la cosa no está pintando como íbamos. Fijaros que si ganamos, estamos a dos puntos del Madrid. Bueno, tampoco pasa nada. Tampoco el objetivo era ganar la Liga en la primera temporada, ¿no? Estamos en la final de Copa. Que todavía creo que no sabemos cuál es el rival. Vamos a ver. Todavía no se ha dicho el rival de Copa. No, todavía no se sabe. Habrá que esperar más al final, supongo. Y vamos a jugar con los titulares. Vamos a ver si estuviera ya. Rashford, que claro, todavía está tocado, ¿no? Y no lo quiero tocar. Porque es fundamental para lo que queda de temporada. Sobre todo para las finales, ¿no? Bueno, vamos a jugar con los suplentes. Los suplentes, no, los titulares. Perdón, los titulares. Es decir, yo estaba muy cansado. Yo solo jugar con los que están mejor. Ahí está. Vamos a jugar con los titulares. En Balaídos hay que ganar, chicos. Hay que ganar para terminar con buen sabor de boca el vídeo. Hemos empezado perdiendo 1-0. Hemos empatado 0 en la Rosaleda. Y ahora toca ganar. Pero no va a ser fácil. Vamos a jugar contra el Celta de Vigo. Vamos a ver las mejores jugadas. Bueno, chicos. Estamos aquí en Balaídos, en el campo del Celta. Donde vamos a jugar un partido interesante contra el Málaga. Pero, ojito. Importante. Nos hace falta una victoria. No sé cómo, pero nos hace falta una victoria. El Celta va a quinto en Liga. Ni mucho menos va a ser un partido fácil. Como poco empatar. Pero ya nos estamos quedando un poco atrás de la cabeza de la Liga. Es normal. No tenemos equipo como el Madrid. No tenemos tanta plantilla. Y además estamos con 4 o 5 jugadores lesionados. Y es muy difícil así poder jugar tanto partido seguido. El problema no es con los titulares, sino el poder ir rotando. Y tener que jugar partidos completos con todos los jugadores. Es difícil. Es difícil, pero son dificultades. Y en este vídeo hemos tenido una derrota, un empate. Está la cosa complicada. Vamos a ver si podemos remediarlo. O por lo menos darle Gerla al Celta. Esa jugada buena. Vamos a ver al larguero, tío. Vamos a ver esa jugada. Madre mía. Madre mía, chicos. Estamos últimamente gafados con el gol en este vídeo. Estamos gafados con el gol. Vamos, salimos al contragolpe. Puede ser la última jugada de la primera parte. Vamos a ver, Johnny. No consigue contactar con el delantero. Y el empate a cero sigue en el marcador. Creo que en este partido sí nos estamos mereciendo claramente el gol. Pero no acaba de llegar la jugada y el gol. Hemos tenido palos de todo. Final de la primera parte. Un partido que merecíamos claramente ir ganándolo, ¿no? Pero no sé hoy qué pasa. En este vídeo la moral hoy está mal. No lo sé. Vamos a ver las estadísticas. Fijaros que ellos no han hecho nada. No han hecho nada y van 0-0, tío. Y en cualquier momento nos meten un gol y nos fastidian, ¿no? Hemos hecho seis tiros. Uno a puerta solamente. Pero yo creo que merecemos ganar. Merecemos ganar y espero a ver si en la segunda parte podemos conseguir esa victoria. Vamos allá. Vamos, Piaka, vamos, Piaka, vamos, Piaka. Buen recorte. Vamos a ver el atrás. Balón atrás para Renato que corta el defensa. Y no hay manera. Cuando no corta el defensa, cuando no pega en el paro, cuando no... Siempre pasa algo. Venga, vamos. Chicos, se va a terminar el partido. Y no conseguimos meter gol, chicos. No hay manera de meterle gol al Celta. 0-0. Seguimos con ese resultado. Y madre mía, qué vídeo, qué racha llevamos, ¿eh? Qué racha. Las lecciones empiezan a ser mellas. Ojito, cuidado con el Celta que se puede meter ahora. Puede meter un gol en la última jugada. Bien, Drafón. Y termina. Termina el partido, chicos. 0-0. Tío, hemos perdido 0-1. 0-0. Hemos empatado el segundo y 0-0 el tercero. Aquí hace falta algo para cambiar esto. La dinámica de resultados negativa. Fijaros que hemos tirado más. Hemos llegado casi igual. Pero no hemos estado con puntería, ¿no? Yo creo que los leccionados se están notando mucho. El no poder rotar. Hay que rotar muchísimo las plantillas. Y todo esto empieza a ser mella en el Málaga. Un vídeo muy difícil este, chicos. Muy complicado. Fijaros cómo estamos. Ya solamente está el Valencia a tres puntos nuestra. Y estamos a cuatro del Madrid. Sin lugar a dudas, nos hace falta cambiar la dinámica de juego. Cambiar la dinámica de resultados. Si no, vamos a sufrir. Fijaros que estamos a cinco puntos. Bueno, si ganamos el siguiente, nos pondríamos a dos puntos del Madrid. De nuevo. Así que tenemos una oportunidad contra el Eiber para arreglarlo. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo de sufrimiento. Un vídeo complicado. Con resultados difíciles. No iba a ser todo color de rosas. No iba a ser todo victorias y palizas. El Málaga, somos humanos. Es humano el Málaga. Y por supuesto, va a costar muchísimo pelear títulos y pelear cosas esta temporada. Espero mejorar el juego para el siguiente vídeo. A ver si podemos llegar mejor a puerta. Así que nada, chicos. Dejar vuestro like si os gustan las series. Si está emocionante. Si os apetece seguir viéndola. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo con más carrera manager con el Málaga. Hasta luego, chicos. Chao. Chao.